Jamás creí ver algo así. Esto comienza con el chico Maravilla pidiendo entrar a la torre, aunque podría saltar la valla y listo. Pero a sus amigos le dicen que para hacerlo tienen que hacer el baile de mover el bote, pero Robin no quiere hacer esto porque es demasiado humillante, a lo que sus amigos asienten diciendo que lo es y lo disfrutan muchísimo, por lo que la única manera de entrar es pasando vergüenza, mostrando una de las peores escenas que vi en la serie durante mucho tiempo. Realmente me causó desagrado. No contentos con esto, los titanes empiezan a demostrar su maltrato hacia Robin. Tonto, si quieres que abramos esa puerta, entonces empiezas a acudir el trasero. Dije que los acudas. Esto es realmente terrible. Desconozco por qué, pero en el medio del baile el culo de Robin se desprende de su cuerpo, perdiéndolo en las alcantarillas, sorprendiéndome en cuánto énfasis se le puede dar a las nalgas de alguien, comentando sobre esto exageradamente. Luego Robin, arrodillado, llorando y con mocos, le pide ayuda a su equipo para poder ir a buscar en las alcantarillas, a lo que su gente responde ¿Cómo se puede ser tan cruel? Encima de que perdió su culo por bailar a sus compañeros, ellos tienen el tupé de negarse a su amigo cuando éste lo está pidiendo entre lágrimas. Pero eso no es todo, sino que para convencerlos de unirse a la búsqueda, Robin les explica que sin culo no hay baile, a lo que salta Raven a decir que es inadmisible, porque es de esa manera como le gusta humillarlo, demostrando los sádicos que son. Buscaremos tu trasero para poder humillarte sin piedad en los años venideros. Para incomodarte, haríamos lo que fuera, amigo Robin. En ese momento, no sé por qué, pero van en bicicleta hasta abajo de la isla y se adentran en una cueva. Encuentran al amigo raro de Beast Boy que vive ahí, quien los ayuda a recorrer la cueva. En el camino, Robin, al ser el único incapaz de volar, se estampa contra el suelo por culpa de una trampa. Observando cadáveres de otros exploradores como Indiana Jones y su padre, dole la exploradora con el mono botas, y también Wally de donde está Wally, cuerpo al cual Raven le roba dinero. Única parte que me pareció... bien... por las referencias. Siguiendo su camino, son atacados por murciélagos, generando una breve aparición de Batman. Luego de pasar por eso, el raro pisa una trampa que lo empuja a los picos del fondo de la cueva. No, en realidad dice que está bien ahí, y Chico Bestia le da un nabo que aparentemente le fascinan al sujeto. El equipo decide volver para no arriesgar el cruzarse con otras trampas, pero Robin da un discurso que... bueno. Esto inspira a los titans que piensan que si la trampa les pega en el culo, irán con la suficiente fuerza para atravesar hacia el otro lado. Aunque hace dos segundos habían demostrado que todos menos Robin podían volar y seguramente llegarían hasta el otro lado sin drama y alguno pudiendo cargar a su amigo, pero no sé qué hago buscándole la lógica a esto. Cuestión que Robin dice que no tiene trasero para que le peguen y llegar hasta el otro lado, pero Bestia le da unos nabos que le sobraron por ahí para que lo meta en sus pantalones, lo que sorprendentemente funciona. Llegando a una parte de la cueva donde aparentemente los piratas guardaban su botín, pero por más oro que haya, al resto no le importa sino que solo quieren encontrar las sentaderas de sus compis. Escuchando un pedo que retumba por la cueva y esperanza a la muchachada de que seguramente lo que buscan está por ahí. Encontrando un botín con tapa en forma de culito, el cual destapan para encontrar muchas posaderas entre las que encuentran la del chico maravilla. Y el resto de perversos van como desesperados a llenarse los bolsillos de culos portátiles. No quiero imaginar para qué lo quieren porque esto se pondría más turbio de lo normal. El equipo escucha a Robin diciendo que está mal llevarse culos ajenos porque son los sueños de otras personas que no le pertenecen a ellos, pero les chupan huevo y saquean todo, activando un mecanismo trampa rebuscadísimo el cual hace que la cueva se derrumbe demostrando que la codicia de nalgas va a ser su perdición o tal vez su salvación. Porque como las propiedades físicas de los culos en este episodio demuestran que esa parte del cuerpo sirve para rebotar, Raven utiliza uno para impedir que una piedra obstruya el camino y luego los ponen en el camino de vuelta para rebotar de plataforma en plataforma porque el puente se destruyó. Lo que me puso a pensar dos cosas. La primera es sobre la casualidad de que no se derrumbe todo el puente sino que queden tres pilares simétricos para rebotar y pasar. Y la segunda es que ni siquiera había un puente ahí antes. Si para llegar tuvieron que ser lanzados del otro lado con una trampa. Pero supongo que era demasiado pensar en otra manera de cruzar un abismo como... no sé... ¡VOLANDO! Posteriormente, como quedaron sin suministro de cachas, cae otra roca que le impide el paso. Evidentemente, se quedaron sin ideas para complicar el camino de regreso. Pero bueno, no sabemos cómo y no voy a preguntar, llega su amigo Raro que inexplicablemente se arranca los pantalones mostrando su calzón de Superman. Levantando la piedra con el poto porque aparentemente esa zona de su cuerpo es fuerte. ¿Qué sé yo? Al final, el equipo termina saliendo justo antes de que las piedras tapen todo. Aunque Raro se queda probablemente sepultado debajo de todas estas. Te extrañaremos, Raro. Que la fuerza te acompañe. Fuera de la cueva llega un policía que les pregunta por lo sucedido pero el oficial no les cree hasta que se escucha un estruendo y resulta que Raro... ¡Está vivo! ...saliendo en un bote formado por nachas. ¿Qué tenía que ver el poli en esto? Creo que nada que ver, pero bueno, apareció y punto. Finalmente, el equipo de superhéroes le dice a Robin que no hicieron este viaje solo para que tenga su culini. Sino que ahora toca bailar. Así que terminan con ese baile deplorable al que se le suma el policía y el Raro. Enfocando Pompis a lo loco. Mientras el resto del team se ríen de la situación. Como curiosidad, nombraría las referencias de los esqueletos de la cueva. Pero ya lo hice mientras les contaba el capítulo. Lo que sí me sorprendió es que en algunos lugares a Wally le dicen Waldo. O sea, encuentra a Waldo en vez de ¿Dónde está Wally? Y debo admitir que no vi las películas de Indiana Jones, pero bueno, algún día las veré. No puedo mirar todo. Este episodio, estrenado oficialmente el 4 de octubre de 2019, es el 48º episodio de la quinta temporada de Teen Titans Go! Y el episodio 257 en general de la serie. Aparentemente, es una secuela del episodio de la temporada 3, Burry Scooty. Y se reutilizó una misma escena de ese capítulo, ya que estaban de vuelta en sus diseños estándares de la temporada 1 a la 4. Y otras dos pequeñas cosas a mencionar es que el tridente de Neptuno está escondido en la cueva del botín de este episodio y que el Dr. Destino perdió su casco en la cueva del botín también. Bueno, empecemos tranquilos. Realmente no miré y no miro la serie de los Titans, como sí pasó con otras series que traigo al canal y sé de qué episodios voy a hablar. En este caso, solo veo los episodios que resumo o voy a resumir y habré visto alguno que otro más, pero los podría contar con los dedos de las manos. Entonces, mi sorpresa y desagrado es totalmente genuino al momento de mirar los episodios que en este caso me recomendaron para traer al canal. Y leyendo los comentarios no podía creer que un episodio tratase de la fuga y búsqueda del trasero de Robin por culpa de su equipo para humillarlo otra vez. Pero al mirarlo me sorprendió que aún así, sin esperar nada, me terminé decepcionando aún más. Averiguando más acerca del episodio, el monstruo que aparece en él y el baile vergonzoso, descubrí que no es la primera vez ni la última que humillan a Robin, principalmente por medio de un baile. Pero esto no es lo peor de todo. La humillación a Robin y el maltrato por parte de los jóvenes titanes es algo que se puede ver en muchísimos episodios, tal vez en más de los que la mayoría imagina, pareciendo en algunas situaciones que es el único que quiere ser un héroe mientras que el resto se centra en decir y hacer estupideces. O peor, maltratar a su supuesto amigo. Pero este episodio, más allá del maltrato constante, es demasiado malo, teniendo entre muchísimas comillas un humor grotesco, pero que no causa gracia, una trama que no lleva para ningún lado, enseñanzas nefastas, si es que las hay, una continuidad incoherente, conveniencias para la trama, uso de personajes al pedo, y en general son escasos minutos que se pasan con una expresión en el rostro de desagrado total, por lo que me lleva a pensar dos cosas. La primera, en agradecerle, o tal vez no, a quien me recomendó este capítulo, y lo segundo, es que creo que este episodio supera ampliamente a cualquier otro traído al canal sobre esta serie, lo cual tal vez sea mucho o exagerado, pero actualmente podría afirmar que superan desagrado a todos los episodios que vi de los jóvenes titanes en acción. Recuerden comentar, compartir y mirar el video que les estará apareciendo en pantalla, los saludo y les digo que nos vemos en el próximo video, si es que no se me desprende el culo. ¡It's alive!